Hola, muchas gracias por esta invitación. Realmente es un placer poder compartir con ustedes una vez más una reflexión sobre el tema de la violencia política que experimentamos las mujeres que decidimos involucrarnos en este contexto. Todos los espacios que funcionen para reflexionar y profundizar y sensibilizar sobre el tema de la violencia política son una gran inversión de cara al trabajo que nos lleve hacia la paridad y la participación en condiciones igualitarias. Me permito tal vez arrancar por la definición de qué es la violencia política y es cualquier acción o conducta basada en nuestro género que cause la muerte, el daño, el sufrimiento físico, sexual o psicológico a una mujer tanto en el ámbito público como en el ámbito privado del ejercicio de sus derechos políticos. No han sido pocas las mujeres en América Latina que han experimentado daños tan graves como por ejemplo la muerte o bien maltrato psicológico y en algunas ocasiones físicos es de los más comunes en América Latina. ¿Cómo se manifiestan o cuáles son las formas en que comúnmente las vemos presentes? ¿Vemos presente la violencia política en nosotras? Bueno, pueden ser amenazas que nos estén asustando o intimidando de cualquier forma o en varias ocasiones y puede ser a una única mujer o a su conjunto y que por supuesto tenga por objeto anular nuestros derechos políticos o bien disminuirlos. También es la difamación, la calumnia, las injurias que se realizan respecto a nosotras, nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir, nuestra forma de expresarnos sin duda alguna es un menoscabo a ese cumplimiento de los derechos y es una de las más comunes. De hecho, ustedes pueden revisar en las noticias de sus países cómo hay comentarios o connotaciones respecto a la forma en que nosotras nos expresamos o vestimos o sobre nuestra vida personal. Eso claramente son ataques que van directamente a disminuir o a denigrar, a denigrarnos como personas y que lo que pretenden es restar la importancia a nuestro rol como lideresas políticas. Otra forma también es la restricción de derechos políticos de las mujeres debido a la aplicación de tradiciones o costumbres o sistemas jurídicos internos violatorios de la normativa vigente en derechos humanos. Un ejemplo de esto es crear justificaciones basadas en la costumbre para no darnos espacio en la toma de decisiones. Y tal vez una frase que uno comúnmente escucha es ese rol no es para las mujeres o tradicionalmente no nos ha liderado alguien, una mujer en ese espacio. Esas son como las formas de restringir nuestros derechos basadas en nuestro género que vienen más apegadas hacia una costumbre, sobre todo en América Latina son muy comunes o aducir algún elemento de etnia o racial para decir que no es pertinente. Un ejemplo claro, tal vez no tanto explícito, sobre eso es la poca participación que tenemos de las mujeres indígenas y afro en nuestros países latinoamericanos donde claramente han tenido limitaciones que conducen a esas creencias o costumbres raciales, xenofóbicas que no han permitido la participación de las mujeres y también la divulgación de imágenes, mensajes que revelen información de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos por cualquier medio físico o virtual. Es muy común ahora con las redes sociales utilizar una imagen nuestra, alterarla y hacer por ejemplo memes y divulgarlos por WhatsApp. Estoy segura que las mujeres políticas que nos escuchan y nos acompañan han vivido experiencias donde se han replicado memes relacionados con sus intervenciones, con sus posiciones y también con su aspecto físico. Esas son formas de violentar nuestra participación política y hacer mofa de nosotras. Bueno, ¿y cómo deberíamos de trabajar este tipo de violencia que experimentamos las mujeres? Lo primero es la aceptación y la reflexión que se tiene que hacer respecto a esto, es decir, una inversión importante en el cambio cultural que se da a partir del compartir el conocimiento, de la reflexión y como todo problema hay que aceptarlo. Pasar de la negación o de considerar que no existe a la aceptación y empezar a visualizarlo ya es un gran paso por esto reflexiones como esta tiene un gran sentido porque hace visible algo que ha sido invisibilizado a lo largo de nuestra historia y creo que es ahí donde está la principal fuente o energía de cambio. El otro sin duda alguna o la otra acción que es realmente significativa es la posibilidad de legislar. Recordemos que al final cabo las normas son pactos de convivencia que creamos entre las sociedades para poder empezar a gestar los cambios o los estilos que realmente aspiramos a tener como sociedad. Entonces, legislar son aquellos cambios que generamos en la convivencia tanto social como jurídica de manera que nos lleve hacia esa transformación. Entonces, yo creo que el cambio cultural y la legislación de la mano pueden hacer una gran fuente de acciones que se traduzcan en cambios que vayan a disminuir, ojalá eliminar y erradicar del todo la violencia política que experimentamos las mujeres. Un cambio cultural también fundamental que tiene que darse es el trabajo hacia nosotras y aquí tal vez me permito compartir un poco en el aspecto más personal es entender que nosotras crecimos en una cultura patriarcal, machista y que tanto trabajo tienen pendiente los compañeros como también nosotras y en nuestro ámbito identificar qué acciones inclusive reproduce una misma que la exponen aún más a situaciones de violencia política la necesidad de buscar herramientas de empoderamiento y también identificar aquellas herramientas que ya una tiene que ha ido construyendo poco a poco en este camino político y fortalecerlas hacer un trabajo de introspección para fortalecerse, para identificar esos sentimientos o situaciones difíciles entonces trabajarlas, abordarlas para ir con más fuerza hacia adelante también es fundamental entonces yo a esto le llamo como la autoconexión, el trabajo de empoderamiento, de introspección hacia adentro para poder ir más fuerte y con más energía hacia afuera el otro que es fundamental es la sororidad, la posibilidad de entender que no estamos solas en este proceso que también hay mujeres que nos acompañan en este caminar y aunque pensemos muy diferente políticamente es posible construir un eje de apoyo entre nosotras para luchar contra la violencia política de manera conjunta y en ese camino una tercera acción que me parece fundamental en este trabajo de mujeres empoderadas en el cambio cultural es asumir el poder, nos cuesta mucho a las mujeres asumir los roles de poder que tenemos y sacarle el mayor provecho nos ha costado mucho llegar a espacios políticos como para no sacarle todo el potencial que eso tiene como presidenta del congreso costarricense tuve la oportunidad de abrir como mayores canales de incidencia para las mujeres y muchas veces vi como nosotras nos autoboycoteamos a nosotras mismas primero en lo personal y segundo en conjunto verdad tendemos a criticarnos entre nosotras tendemos a pensar también el famoso síndrome de la impostora de pensar que no tenemos las suficientes herramientas bueno identificar que eso está presente poder trabajarlo y asumir ese poder que tenemos en nuestro espacio sin ningún temor, eso es algo que muchos estudios han planteado que los hombres con a veces menos herramientas menos cualidades se atreven más a asumir roles de poder que nosotras bueno parte de la transformación es identificar estas acciones y nosotras poder con más fuerza asumir esos roles de poder poco a poco porque sé que es un proceso largo de transformación pero que es posible y es hacernos o apropiarnos también de nuestro estilo de liderazgo las mujeres tenemos un estilo propio no tenemos por qué copiar las prácticas políticas de los hombres tenemos una forma distinta de construir mucho más en horizontal mucho más desde la conexión humana mucho más desde el sacarle mayor provecho a muchos elementos que para nosotras son mucho más fáciles de trabajar pues es darle espacio a nuestro estilo de liderazgo sin tener que reproducir esos tipos de liderazgo mucho más patriarcales y verticales entonces mi invitación va en esos cuatro puntos el cambio cultural de mujeres empoderadas se da con uno la autoconexión, dos la sororidad el tercero es asumir el poder y el cuarto construyendo o apropiándonos de nuestro estilo de liderazgo tal vez un ejemplo que en Costa Rica nos ha funcionado ahora que tenemos uno de los congresos más paritarios es la posibilidad de crear un grupo de mujeres diputadas para poder en conjunto trabajar sororidad identificar una agenda conjunta y trabajar como equipo sí tengo que reconocer que quizá los primeros años fueron más fáciles conforme se fueron profundizando las diferencias de pensamiento político ha sido más difícil construir esa agenda conjunta y generar liderazgos que tengan la capacidad de equilibrar las posiciones para empujar en conjunto la agenda de las mujeres ha sido especialmente retador pero justamente porque el retador es donde hay mayor demostración de que hay oportunidad de crecimiento y mucho trabajo que avanzar contra la violencia política que experimentamos las mujeres reproducidas por nosotras mismas y por supuesto también por los compañeros y compañeras diputadas y diputados bueno y cuál es el cambio cultural que tenemos que hacer con los hombres que eso es una pregunta interesante este trabajo tiene que darse en dos días mujeres empoderadas y hombres conscientes de su privilegio aquí me voy a permitir hablar tal vez como de tres acciones que me parecen importantísimos es el primero es ese que los hombres pueden reconocer su privilegio una acción que es fundamental en la construcción o ayudar a ser conscientes a los hombres de sus privilegios es la posibilidad de apelar a los datos como una herramienta que permita visualizar todas esas diferencias que se tienen entre hombres y mujeres para acceder al poder en el caso de costa rica en el congreso de la república en doscientos años de vida independiente solamente cuatro mujeres hemos logrado acceder al poder en el poder ejecutivo una y en el poder judicial una esto esto claramente demuestra que solo hemos sido seis las mujeres que hemos tenido oportunidad de estar en espacios de toma de decisiones de ese nivel y a lo largo de los doscientos años de vida independiente han sido una cantidad realmente considerable de hombres que se han tenido ese privilegio entonces hacer visible ese dato permite que los compañeros visualicen sus privilegios y aquí es una invitación a hacerlo desde la empatía reconociendo que tanto nosotras como ellos han crecido en este espacio privilegiado para ellos y que esto es un proceso de cambio conjunto el segundo es entender que así como nosotras hemos sido violentadas por la restricción de espacios los hombres también viven situaciones de ansiedad y estrés por esa sobredemanda que hace la cultura patriarcal sobre los roles que tiene que cubrir entonces también un poquito de empatía y compasión respecto a esos procesos de cambio que ellos experimentan y que cuando empiezan a visualizar mujeres empoderadas normalmente tienen miedo de los cambios que eso significa hay muchos riesgos presentes porque se sienten desplazados y es normal el desplazamiento se da porque aquel espacio que ocupaban ellos en su totalidad empieza a ser compartido por nosotras 50 y 50 eso es amenazante eso les da miedo eso los puede poner inclusive a veces violentos no hay que justificar la violencia para nada pero si podemos desde un espacio con pasión y empatía entender que hay una así como hay transformación dentro de nosotras para el empoderamiento hay transformación dentro de ellos en la deconstrucción de ese espacio privilegiado entonces mirarlo con empatía me parece fundamental para la transformación y para que ellos puedan reconocer también como hay procesos de cambio tanto introspectivos como culturales y grupales y el tercero es perder el miedo a compartir la igualdad política es decir ese acompañamiento poco a poco lo que permite es que ellos pierdan el temor a compartir el espacio con nosotros si no se sienten tan amenazados y se sienten más acompañados en el proceso de cambio es posible que el cambio cultural pueda ser abordado desde un espacio mucho más cómodo o más digerible por así decirlo entonces el cambio cultural de los hombres creo que se debe dar desde tres aspectos el reconocer el privilegio el entender que también han sido víctimas de este espacio patriarcal que tiene una sobredemanda en sus roles y el tercero es invitar a perder el miedo a compartir la política y entender que más bien las acciones de incidencia y de cambio se potencian cuando las mujeres sean incorporadas y hay un mejor equilibrio para ambos eso me parece que es fundamental tal vez algunos de los datos de contexto latinoamericano decir que por ejemplo en este momento el poder ejecutivo en costa rica tiene un 38% de paridad en el caso de panamá un 23% si bien es cierto es más que décadas atrás todavía eso nos permite visualizar el camino pendiente respecto al poder legislativo en este momento nosotras tenemos 46% de paridad me parece que panamá tiene según los datos que tengo 18% y bueno esto lo que nos demuestra es la gran oportunidad de mejora que tenemos de cara a este contexto centroamericano y latinoamericano de cómo aún queda una gran brecha y avance por darse bueno y cuál ha sido la legislación que hemos permitido crear desde este grupo de mujeres parlamentarias y en qué ha avanzado costa rica quizá lo que ha hecho una diferencia histórica es el reconocimiento de la autoridad electoral que en nuestro caso es el tribunal supremo de elecciones a plantear como obligatoria la paridad horizontal y vertical en los partidos políticos para los espacios de representación y eso ha hecho una diferencia de hecho creo que esa es la decisión que mayor incidencia logró para que el congreso costarricense fuera hoy día 43% de representación de las mujeres entonces acompañar empujar a las autoridades electorales a hacer estas transformaciones es fundamental para generar creo que en esa misma línea la posibilidad de generar legislación para cumplir o crear paridad tanto en el poder legislativo como ejecutivo es fundamental un elemento también que nosotras hemos logrado avanzar en costa rica es la posibilidad de tener un reglamento contra el hostigamiento sexual dentro del congreso porque ha permitido generar mayores reglas de resguardo de nuestros derechos también elevar al rango constitucional el principio de paridad de género es un proyecto que está en camino con buena viabilidad pero que va a permitir ya consagrarlo en nuestra carta magna norma superior que va a poder gestar pues un mayor cambio la ley contra el acoso y la violencia política contra las mujeres que va a ser fundamental y aquí nosotras nos hemos fijado mucho en nuestras compañeras latinoamericanas que si han logrado avanzar bastante en este tema ya dentro de un marco normativo está pronto aprobarse en costa rica la ley que esto sí ya es una norma ley de protección de igualdad salarial entre los hombres y las mujeres porque también siguen dándose esas grandes brechas y la ley para reformar el ámbito de aplicación de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres que ahí lo que hace es mejorar las herramientas que tenemos y ampliarlas aún más esto por supuesto no es suficiente pero bueno parte de esa diferenciación que hay entre la posibilidad de nosotras de acceder a los espacios y además de eso lograr una agenda conjunta costa rica se enfrenta ahora a un proceso electoral donde espero es la paridad se siga consolidando y bueno hay todo un espacio de análisis sobre cuál es la violencia política que nosotras experimentamos en procesos electorales por ejemplo las dificultades de financiamiento la poca visibilidad que nos o los pocos espacios que nos dan los medios de comunicación para poder divulgar mejor nuestras campañas fuimos pocas las precandidaturas de las mujeres dentro de los partidos políticos y bueno esto hay que ir poco a poco abriendo brecha yo acabo de tener la oportunidad de ser precandidata y pude aún palpar más esos espacios de violencia donde sobre todo hay un ataque hacia lo personal y bloqueos del sistema tanto financiero como electoral para poder nosotras llegar a esos espacios sobre las preguntas que me han solicitado abordar decir que la participación de las mujeres en política es fundamental la pregunta es un poco cómo ha sido yo creo que ha sido dificilísima lo podría resumir en eso pero cada vez más fructífera y enriquecedora la segunda pregunta que me hicieron es cómo se manifiesta la política contra las mujeres bueno ya hablamos un poco de esto y les invito como a poder hacer un listado de acciones que ustedes visualizan en sus espacios más inmediatos para poder empezar a visibilizar ese tipo de violencia el tercero es que derecho tienen las mujeres respecto a la política yo quiero pensar que todos más allá de los que están en la norma tenemos que cada vez más asumir con mayor conciencia de que tenemos los mismos derechos que los hombres y apoderarnos de estos a veces entramos estos espacios pensando que tenemos menos cuando en realidad tenemos los mismos y que tenemos que fortalecerlos ahora sí es cierto sobre esas limitaciones y violencia lo que hay que generar es marcos y espacios institucionales que nos permitan más bien paliar esas disminuciones que tenemos sobre los derechos que es la violencia en el ejercicio político y del liderazgo de las mujeres bueno hemos conversado ya sobre esto y tal vez decir que cerrar con el ejemplo de para mí la presidencia del congreso fue la más clara demostración de que si hemos llegado a estos espacios se lo debemos a otras que dieron la lucha con anterioridad y este espacio de reflexión el ejercicio político que hacemos en nuestra comunidad en nuestro partido en nuestro congreso tiene que servir para abrir un surco para otras y todo aquello que identifiquemos como una necesidad de cambio pues lo pongamos como un propósito en nuestra vida que nos sea la razón por la cual nos levantamos todos los días a hacer este trabajo en el ámbito de lo político y que no 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 descansemos porque realmente otras nos necesitan muchísimas gracias y quedo a la disposición